y bueno espero que no se haya cansado de ver tanta activación física poco a poco bueno pues es paso a paso hay que recordar también seguir las indicaciones de un profesional también si tiene una lesión consultarlo con su médico y bueno todos estos ejercicios se los estamos dando para que usted vea y tenga los consejos de los mejores especialistas en lo que es el acondicionamiento físico y bueno ya nos vimos abdomen ya hicimos baquetas bueno han hecho de todos los de también activación en diferentes partes del cuerpo pero también si usted se pregunta para glúteos bueno pues mire sin mucho impacto esta es clase de yoga especializada en esta parte tan difícil a veces ejercitar hola estamos otra vez aquí reunidos para empezar nuestro trabajo de acondicionamiento físico y hoy quiero hacer una pequeña breve cápsula para el trabajo en glúteos esa parte de lo femenino que llama mucho la atención y que pues también tiene un poquito de explicación psicológica pero hacer un trabajo de contracción son este sostenida y también contracción isométrica para ese músculo tan importante para la marcha y para otras funciones del cuerpo ok vamos a hacer un pequeño calentamiento a nivel de columna y a nivel de cadera solamente haciendo círculos y vas a contar unos 15 y luego lo vas a hacer para el otro lado acuérdate que aquí yo tengo el tiempo un poquito limitado por eso tengo que hacerlo de esta forma te vas a quedar aquí sosteniendo los isquiones esos huesitos de las pompis y vas a hacer un alargamiento en la columna largo 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 y en seguida bajas ok haces un arqueo para de una vez hacer un estiramiento y después nos vamos a ir a cuatro puntos en cuatro puntos es el primer ejercicio donde el glúteo prácticamente el glúteo el glúteo o el músculo glúteo es el que sostiene en la pierna y ahí vas a bombear hacia arriba uno dos tres cuatro cinco cuentas cinco sostienes arriba otros cinco tiempos y bajas y lo mismo lo vas a hacer con la otra pierna uno dos tres cuatro cinco y sostienes vas a sentir como se contrae la bolita más más profunda del músculo que es el glúteo medio y baja despacito puedes repetir esta secuencia tres veces cinco veces las que tú quieras y después nos vamos a ir a otro vamos a meter la pierna y ahí vamos a hacer un pequeño estiramiento y luego vamos a elevar la pierna lo más que puedas estirando en punta tu pie no dejes que la cadera gire porque entonces aquí ya no hay contracción la cadera se tiene que quedar mirando enfrente y en la pierna se tiene que elevar bien y ahí bombeas uno dos tres cuatro cinco lo puedes alternar con entrar arqueando la espalda de una vez aprovechando el camino estiramos entro exhalando estiro entro estiro y lo mismo no haces con otra pierna esta es el primer la primer sesión o secuencia y luego nos vamos a ir al tapete al tapete nos vamos a ir acostarnos y ahí vamos a elevar uno dos tres cuatro y en el quinto te quedas arriba sostienes por eso se llaman contracciones sostenidas lo vas a agarrar bien fuerte vas a jugar un poquito con tu cuerpo elevándolo para que se contraiga más y bajas despacito y está muy bien vas a hacerlo cinco veces ok y después vas a adicionar una extensión en la pierna derecha tus manos en el piso para que te ayuden a hacer el levantamiento y elevas uno dos tres cuatro cinco subes te quedas ahí cuentas uno dos tres cuatro cinco bajas vas a sentir el glúteo contrario que es el que está haciendo la carga completa es ahí el que se está contrayendo más y la pierna derecha también trabaja lo mismo haces con la otra pierna la extiendes arriba uno dos primero perdón primero bajas uno dos tres cuatro cinco y elevas contrayendo todo el pie en punta inhala profundo y bajas despacito eso muy bien ok acuérdate de la escápula metes los hombros al tapete acerca los talones a tus manos y elevas haces un despliegue elevando bien vas a ver cómo aprovechas y alarga los cuádriceps y el músculo glúteo está bien apretado bien doblado y bombea uno dos tres cuatro cinco y sostienes arriba uno dos tres cuatro cinco y bajas despacito 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 muy bien vamos a sentarnos sobre el tapete y aprovechando que estamos aquí en camino elevamos piernas y abrimos ahí vamos a trabajar un poquito un músculo que se anexa al glúteo y ahí bombeamos uno dos tres cuatro cinco bajamos elevamos la otra pierna uno dos tres cuatro y cinco y regresamos con este pequeño trabajo haciéndolo en casa ocupando unos diez minutos quince de tu tiempo vas a asegurar el fortalecimiento en tus glúteos y el trabajo correcto o más fortalecido en tu marcha en la siguiente cápsula te espero para hablar y hacer ejercicios para diabéticos gracias ya de regreso en este programa especial de al máximo vamos a continuar con la activación física la verdad es que este programa le va a servir muchísimo porque puede conocer diferentes maneras de lograr la activación física sin que sea aburrido sin que sea cansado con cosas que tienes en tu casa entonces vamos ahora a ver cómo poder tener mayor resistencia y mayor fuerza en nuestro cuerpo con una activación de gimnasio así que pongan mucha atención y ahora sí que a darle hola amigos de programa al máximo una vez más aquí presentándoles una cápsula bien vamos a hacer un poco de abdomen en esta ocasión lo dividimos en tres niveles principiantes medio y avanzado espero que les agrade vamos a empezar con el de principiantes esta parte y víctor aquí empezamos con elevaciones de piernas por favor empezamos contando 1 2 vamos a hacer series de 10 repeticiones para que tengamos tiempo de hacerlas bien y bien hechas si se dan cuenta llevamos un ritmo lento no lo estamos haciendo muy rápido ni estamos empujando las piernas entre más despacio lo hagan va a ser mejor de acuerdo bajamos las piernas y vamos a cambiar de ejercicio seguimos con el siguiente que sería un encogimiento frontal en este caso si se dan cuenta se trata de tocar con los codos la parte superior de nosotros que serían las rodillas entre más acerquen los codos a las rodillas más vamos a apretar el abdomen si no llegan ahora sacar un poquito más bien las piernas bajamos descansamos y vamos con el siguiente ejercicio un poquito más fácil ya que nos hayamos cansado sujetamos y vamos a hacer con cogimientos cortos y vuelvo a bajar un poco y vuelvo a bajar estoy sugiriendo series de 10 podemos hacerlas de 15 20 o un poquito más dependiendo cómo se sientan ustedes 5 seguimos ahí 6 entre más aprieten arriba va a ser mejor no esforcen mucho piden la posición de la cabeza no apretar mucho de acuerdo 9 y 10 bien cambio vamos a cambiar en esta ocasión de compañeros voy a ponerles un poco más de lo que es el abdomen más avanzado no tan avanzado pero un abdomen de nivel medio en esta ocasión con carla y con raúl empezamos compañeros en 3 2 1 venga en esta ocasión si se dan cuenta la variante es estirar las piernas y encogerlas y se lo da un poquito más de trabajo al abdomen ok seguimos ahí es muy importante si se dan cuenta los compañeros no están jalando la cabeza únicamente la siguen como guía cambiamos de ejercicio este encogimiento tratando tratando de dejar las piernas ahí tratando de que nuestros codos toque lo que es la parte saliente de la rodilla si se dan cuenta que con raúl lo vamos a hacer más lento y lo dejamos ahí regresamos y nos vamos al otro lado para darle un poquito más a la zona de los oblicuos y seguimos ahí compañeros bajamos los pies y nos vamos con el siguiente ejercicio por favor en esta ocasión vamos a trabajar con algo de peso si se dan cuenta tenemos discos pero en casita nosotros podemos tomar una botella normal y cambiar el disco por una botella no necesitamos grande equipo para estar trabajando ahí entre malo gire va a ser mejor ir en la parte superior no nada mal las manos de acuerdo seguimos siguiente ejercicio por favor venga en este ejercicio se llama bicicleta estática oblicuos otra vez tratando de tocar codo contrario con pierna contraria lo seguimos ahí háganlos despacio recuerden 6 venga 7 8 9 y 10 ahí terminamos vamos a hacer un poco más ahora sí de lo que es el abdomen un poco más avanzado esto sí es un nivel para cuando tienen un abdomen ya más trabajado lo puedan llevar a cabo sí empezamos aquí con luz y nos va a seguir acompañando carlita por favor empezamos vamos a hacer unas tijeritas pero si se dan cuenta aquí tenemos la modalidad de que el glúteo no toca el piso eso hace que el abdomen sea más contraído más apretado nuestra compañera si se dan cuenta no deja de trabajar el abdomen seguimos luz podemos modificarlo aquí y elevar la cabeza para que siga trabajando el abdomen cambiamos de ejercicio bien gracias luz seguimos aquí podemos dejar con nuestra compañera que lo deje un poquito más comprimido el abdomen si no tienen compañeros para trabajar recuerden puedo sujetarme de alguna escalera de algún muro de algún mueble y nos seguimos trabajando seguimos con el siguiente ejercicio por favor bien gracias elevación de cadera con piernas laterales para seguir trabajando los oblicuos si se dan cuenta en ese movimiento estoy aislando la zona del oblicuos seguimos continuamos por favor nueve diez siguiente ejercicio por favor en esta ocasión en esta ocasión vamos a tomar un palo de la escoba un bastoncito algo que tengan si no tiene nada ahí únicamente como carlita elevamos piernas tiramos de lado a lado entre más lo piren es mucho mejor estamos cuiden espalda cuiden la cara no la bajen para que no pierden cervicales y diez muy bien último ejercicio muchachas venga vamos vamos a hacer unos encogimientos al aire si no pueden ahí déjenlo ahí y seguimos despacito ya nivel más avanzado como luz apretamos nos podemos incluso quedar y bajar y otra vez nueve diez bien ahí terminamos espero que les sirva pueden hacer series de más de 10 15 20 o 25 espero que sea de su agrado una vez más DITERGIN les da las gracias síganos en nuestra página DITERGIN-ACADEMIA estamos a sus órdenes gracias seguimos de vuelta en al máximo que bueno que continúa con nosotros y bueno también ya lo sabe siempre antes de un ejercicio si usted es corredor es bueno tener un buen calentamiento y también un buen estiramiento antes y después del ejercicio bueno pues aquí le presentamos otro ejercicio de yoga especializado en lo que es el estiramiento en el cuerpo para corredores hola ya estamos aquí otra vez en nuestras cápsulas semanales la semana pasada dijimos que hoy grabábamos la segunda parte de estiramientos para corredores acuérdate entonces que tener una cinta en esta ocasión la hebilla no es muy muy funcional para nuestro trabajo puedes usar una cinta de vestido pero si procura que esté un poquito ancha 3 centímetros 4 más o menos y la semana pasada estuvimos haciendo unos unas terapias en pie hoy la vamos a hacer ya en la extremidad superior y a nivel de cadera haces el calentamiento que indicamos la semana pasada y te vienes con tu cinta a conectarla en una pierna te vas a ir despacito bajando vértebra por vértebra hacia tu tapete y estiras tu pierna fíjate bien aquí ambas piernas están en extensión haciendo un ángulo de 90 grados ok es muy a veces es muy cotidiano que alguien que hace mucho ejercicio pesas o esté corriendo mucho no haya no tenga mucha flexibilidad entonces creo que aquí vas a enfrentarte a tu realidad cuando empiezas a llevar tu pierna a cerrar el ángulo y sientas como te estás estirando tus isquiotibiales entonces empiezas a cerrar inhalas y exhalas y en la exhalación bombea ese bombeo hace que el ligamento esté dando un poquito de sí o el tendón y entres un poquito más intenso lleva tu manita contraria a tu cresta ilíaca a tu cadera y ahí abre abre cadera ahí estamos trabajando un montón de ligamentos que conectan a la cadera a la pelvis con el fémur y que son bien importantes a la hora de hacer una marcha para correr fíjate bien si el cuerpo te da solamente si te da no estires más de lo que el cuerpo te permite jalas un poquito la cinta hacia tu cara 1, 2, 3, 4, 5 y regresas al centro enseguida vas a sentir como esos resortitos regresan a su lugar y ahí sabrás que estás haciendo un pequeño mantenimiento mantenimiento a nivel de un montón de ligamentos que guardamos aquí que nos dan estabilidad y movimiento vamos a llevar la pierna hasta el otro extremo claro que ahí sí se levanta la cadera en la primera no se levanta la cadera aquí sí llevas la pierna hasta el piso y jalas 1, 2, 3, 4, 5 estás jalando todo, 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 todos los tendones que se guardan a nivel del glúteo regresas al centro eso, muy bien flexionas tu pierna y te traes el ombligo digo, perdón, el talón en el ombligo y ahí jalas estamos jalando una estructura que viene desde las lumbares fíjate bien todo lo que estamos estirando y jala 1, 2, 3, 4, 5 y regresas al centro cuando haces esos estiramientos y vuelves a hacer este estiramiento te vas a dar cuenta que ya el cuerpo te está dejando entrar mucho más que la pierna va a lograr una mejor extensión y ahí bombea 1, 2, 3, 4, 5 regresas flexionando pierna despacito puedes juntar las plantas de los pies y abrir cadera llevando las rodillas hacia afuera este mantenimiento lo haces en una pierna y lo haces en la otra ¿en qué momento? después de tu práctica, claro después de haber corrido unos 10, 15 kilómetros si sientes que este mantenimiento va a ser muy bueno para tu cuerpo te voy a dar dos últimos llevas tus rodillas al pecho y jala 1, 2, 3, 4 y 5 regresas fíjate bien baja una pierna llevas la pierna contraria que está en flexión hacia el otro lado estás estirando todo el glúteo todo, todo, todo importantísimo para después de un maratón 1, 2, 3, 4 y 5 regresas lo mismo lo haces en la otra pierna y con eso podrías establecer un pequeño mantenimiento a tu sistema conectivo también te quiero recomendar que no dejes de hacer este tipo de ejercicios y que si practicas pesas o corres mucho las descargas musculares son muy importantes para que no te lesiones si no te estés esguizando o te rompas algún ligamento, tendón o hasta un músculo por hoy es todo te veo la próxima semana en otra cápsula con ejercicio para alimentar y cuidar tu cuerpo bueno pues ya de esta manera le hemos presentado de todo la verdad es que estuvo variado digo Tomás te nota yo por ahí también algunos ejercicios son importantes interesantes y hasta para llevárselos a ciertas personas que yo conozco que les hace falta mucho totalmente y hay que recordar que todas estas activaciones y más las va a poder encontrar en las redes sociales en donde siempre están presentes para que a lo mejor si en este momento no los pudo hacer no se preocupe hay manera de regresar a ellos y a lo mejor si algo no me quedó claro o simplemente hubo un ejercicio que me gustó mucho y quiero repetir pues bueno ahí tiene la facilidad de hacerlo en el momento que guste así es ya lo sabe en el canal 44 TV son las redes sociales donde usted puede seguir con el hashtag al máximo pueden dar toda la continuidad de los diferentes programas que le hemos presentado este especial fue de activación física muy interesante si usted quedó cansadito bueno pues para que vaya aprendiendo y como siempre recomendándole hay que hidratarse hay que comer saludable hay que comer bien y bueno pues estos ejercicios son parte de lo que le aconsejamos obviamente pues tiene que adaptarse también usted a lo que serían pues sus condiciones físicas en caso de lesiones ir a su ritmo totalmente así es sin presiones sin ir tan al máximo aquí sí pero usted en casa aquí metemos freno aquí metemos freno así es muy bien pues bueno Andrea llegamos al final de esta emisión de al máximo así es nos vemos pronto con otra edición especial de al máximo muchísimas gracias por habernos acompañado chao chao al máximo con otra edición ¿Qué tal? Bienvenidos al máximo, ya arrancamos y arrancamos en vivo y listos para ya presentarle este especial que tenemos preparado para ustedes, acondicionamiento físico, pero antes de arrancar, bueno, también permítanme presentar, estamos Andrea Casillas y yo listos ya para presentarle todo, Andrea, un gusto como siempre compartir micrófonos, buenas noches y listos para todo lo que es la activación física en este especial que le tenemos a la gente. Totalmente, Eduardo, y además platicarles que pues es el momento de ponerse sus tenis, es momento de preparar el espacio que va a utilizar porque justamente traemos bastantes activaciones para que ahora sí que dejemos un poquito el sedimentarismo y nos convirtamos un poquito a fitness, así que prepárese porque viene bueno. Bueno, pues así ya entonces nos vamos con lo que es esta activación física, arrancando Andrea, bueno, con esta información que tenemos lista y bueno, pues es Fitball con Nancy Núñez que le vamos a presentar a usted para que pues se active ya de inmediato. Hola, yo soy Nancy Núñez y traigo para ti el día de hoy Fitball. ¿Cómo vamos a trabajar el Fitball? Fitball Dance y Fitball Fuerza y Resistencia. Necesitamos una pelota de 55 centímetros de diámetro y tu toalla a la mano y tu bebida, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Primero, antes de empezar cualquier ejercicio hay que hacer un estiramiento, el cual ya lo hicimos. Vamos a empezar a trabajar con la pelota para hacer el dance. Pon una música de tu agrado y vamos a empezar a contar ocho tiempos de lado a lado. Haciendo este movimiento, metemos pierna en el movimiento, ¿sale? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y otra vez patinador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quédate ahí, márcalo y vas a hacer pie adelante y atrás, ¿sí? Adelante y atrás con un movimiento ligero con la pelota, pero vas a hacer un desplante largo, lo más abajo que puedas, ¿sí? Ocho tiempos, cambias de lado. Ocho tiempos, un movimiento pequeño con la pelota. Y vuelves a patinador. Puedes, depende de tu música, puedes ir juntando tus pasos, ¿sale? Vuelves a patinador y sostien. Sostienes hasta subir a cintura. Ocho tiempos, de lado a lado. Solo derecha, aprieta abdomen, ombligo a la columna. Fuerte, izquierda, dos, tres, cuatro, glúteo, aprieta el glúteo. Y sigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué vamos a hacer? Un rebote. Va. Uno, dos, tres, cuatro. Mariposa, ¿sale? Uno, dos, tres, cuatro. Lo vas a integrar poco a poco. Si no quieres brincar, uno, dos, tres, cuatro. Marca la sentadilla bien. Dos, tres, cuatro. ¿Sale? Vamos a hacerlo con mariposa. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. También podemos jugar con el ejercicio dando vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sale? Juntamos todo esto y podemos armar una coreografía pequeña de dance. Y repetimos. Vamos a hacer un ejercicio de fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a recargar en la pelota de fútbol. Y vamos a levantar para atrás. Pero voy a contar. Uno y subo. Uno, subo. De lado. ¿Sale? Ocho tiempos. Ocho tiempos. Izquierda. Y ya que lo completé, lo voy a pegar con mi otro ejercicio. Me recargo en la pelota. Sostengo. Y levanto. 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 Si sientes caerte, baja tu brazo. Asierra. Y sube. 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 Estamos trabajando toda la parte de la pierna. Con varios ejercicios trabajamos cuádriceps, adductores, trabajamos muchos músculos. Hay ejercicios en los que estamos trabajando diferentes y hay ejercicios en los que trabajamos un músculo en específico. Nos volvemos a recargar del lado izquierdo. Y lo intento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Estos ejercicios los podemos hacer sin la pelota. Sí. Pero es importante que compres la pelota. Es una pelota que está muy accesible. Te cuesta alrededor de 190 pesos a 200. Debe de decir 55 centímetros de diámetro en la caja o si eres muy alta 65 centímetros de diámetro. Puedes conseguirlo en algún supermercado. No es necesario que sea de alguna marca en especial, pero que sí tenga ese diámetro para que tú puedas hacer un ejercicio adecuado. Ya que la necesitamos para subirnos en la pelota y que nos soporte nuestro peso y hacer ciertos ejercicios cómodamente. Sin correr el riesgo de que se te vaya a romper. Te voy a dejar de tarea que la consigas y si también puedes conseguir tus baquetas o con las palitas de la cocina de madera, con esa podemos completar la clase. Yo soy Nancy, sígueme en Instagram, FitballNancyYunes. Gracias. Nos vemos a la próxima. Y pues bueno, después de la cuestión del fútbol, vámonos ahora sí a una sección muchísimo más relajada. Vamos a concentrarnos en estirar nuestro cuerpo, en escucharlo, en ver dónde nos duele, dónde podemos estirar. Y justamente es porque viene la activación de yoga. Usted ya sabe cómo es, ya lo ha visto en ediciones especiales de Al Máximo. Así que ponga su tapete y prepárese. Hola, ya estamos hoy en nuestra cápsula semanal. Hoy vamos a trabajar un material nuevo. Es una cinta. En el caso de cintas oficiales, pues hablamos una cinta con la hebilla. Ahorita voy a platicar rápido del tema. Pero como no hay mucho tiempo, entonces mejor corre y busca una cinta que puede ser la cinta de tu bata o puede ser la cinta de algún vestido que esté por allí. O quítaselo al de tu esposa o al de tu hija. Y más o menos necesito un largo como de unos dos y medio o tres metros, ¿ok? Voy a trabajar estiramientos. La idea de los estiramientos el día de hoy es para corredores. Esas personas que cada día son más y que se avientan de 10 a 5 kilómetros diarios. Creo que es muy importante hacer estiramientos para proteger los ligamentos y los tendones, todo ese sistema conectivo que encontramos en las articulaciones. Ok, fíjate bien, rápido me voy a un pequeño calentamiento. Girando los piecitos, tú puedes hacerlo en casa, cuenta 50 tiempos y te vas a la siguiente. Busca movilizar también la rodilla y la cadera. 50 tiempos, acuérdate. Ok, una vez que lo hacemos vas a sentir calentito porque empezamos a estimular la circulación en las extremidades inferiores y tocamos nuestras manitas con las crestas ciliacas y de ahí vamos a hacer un pequeño calentamiento a nivel de cadera. Aquí ya empieza a haber un poquito de estiramiento cuando lanzo mi cuerpo hacia adelante y regreso. Adelante, regreso, adelante y regreso. Esto repítelo unas 15 veces y con eso tenemos. Rápido, elevamos brazos para trabajar respiración. Inhalamos, derechito, anclamos bien los glúteos y bajamos exhalando. Inhalamos otra vez. Exhalamos, bajamos. Muy bien, el primer estiramiento va a ser conectar la cinta en mi pie. Fíjate dónde la pongo, la pongo en el arco, en el arco medio de mi pie. Muy bien, voy a flexionar mi pierna izquierda para que entre con el estiramiento menos intenso y ahí voy a jalar hasta donde mi cuerpo me permita entrar. Es bien importante que este trabajo lo coordines con tu respiración. Inhalamos y en la exhalación subo un poquito más. Enseguida vas a sentir cómo estiras todo el isquiotibial y los gemelos. Alcanzamos un poquito a estirar glúteos. Este es muy importante y muy bueno para corredores. Fíjate dónde corro mi cinta, la corro a los metatarsos. Cuando elevo mi pierna, giro el talón. Ojo, el talón, no los dedos. Y hago esto. Y esto va a hacer que estire todos los tendones y ligamentos que hay entre la rótula y el tobillo. Aquí hay un músculo muy largo, muy importante para un corredor que es los gemelos. Y si ahorita me acuerdo el nombre, te digo. Uno, bombealo. Dos, tres, cuatro, cinco. Clarito vas a sentir como los tensas. ¿Ok? Sigo tomando mi cinta y abro cadera. Eso. Dos, tres, cuatro y cinco y regreso al centro. Bajo. Mi pierna ahora está en extensión. Como estoy alargando la pierna izquierda, el estiramiento en la pierna derecha se va a hacer más intenso. Entro. Y ahí ya me voy a conectar glúteos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y bajas despacito, 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 despacito. Muy bien. Vas a tomar la cinta. Procura que la cinta no sea delgada. Procura que la cinta tenga un grosor más o menos de tres centímetros. Por lo menos. Y ahí voy a trabajar jalando mi mano derecha para entrar o meter a mi pie en una dorsiflexión. Y luego me voy al otro lado. O sea, lo que estamos haciendo es un mantenimiento a toda la estructura del pie. Con esa movilidad, aunque no la creas. Creo que es muy importante para un corredor estar haciendo este tipo de ejercicios para asegurar el mantenimiento y la buena función del pie, del tobillo y de la rodilla. Que es donde carga mucho cuando está haciendo su práctica. Eso, muy bien. Y así empezamos. Fíjate un masajito bien lindo, bien rico. Vas a poner la cinta y la vas a deslizar sobre tu piecito hasta llegar al talón. Claro que aquí hay una energía de fricción donde estimulamos mucho el sistema nervioso periférico. Porque el pie tiene muchas conexiones. Vas a sentir bien rico, sobre todo después de haberte echado un medio maratón. O tu carrera del domingo haces esto y no sabes. Después metes tu piecito en agua caliente o en agua muy fría. Y con eso tienes para seguirle dando a tu práctica. Muy bien. Elevamos nuestra pierna. Ahora nos vamos a traer el talón hacia el ombligo. Aquí estoy jalando la estructura desde el cóccix. Y ahí entra. Uno, hasta donde puedas. Dos, tres. Muy bien. Este es un pequeño, una pequeña terapia para corredor. Lo mismo hazlo de la otra pierna. No te pierdas la próxima cápsula que vamos a seguir con la segunda parte de estiramientos para corredores. Que tengas un lindo día y estoy aquí para servirte. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso. Qué bueno que continúa con nosotros. Y bueno, seguimos activándonos físicamente. Ahora nos vamos a ir a trabajar para que ponga usted este lavadero del six-pack con abdomen en el gimnasio. Hola amigos de Programa Al Máximo, una vez más aquí presentándonos una cápsula de abdomen. Bien, espero que les agrave. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es una llanta. Y en la casa, como no tenemos una llanta, lo que vamos a poder hacer es trabajar con una simulación de escalera. En este caso tenemos una escalera. Vamos a sujetar los primeros escalones. Y en esos escalones vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Estamos listos equipo? Bien, empecemos. Primer ejercicio. Se los voy a ir explicando. Arriba en uno, dos, tres. Venga, empecemos otra vez. Uno, más. Bien, otra vez volvemos a cambiar la pierna. Y seguimos. Si se dan cuenta, estamos trabajando dos grupos diferentes. Uno de las personas que no tenemos ningún problema en subir y bajar una distancia tan fuerte. Y otra donde si tenemos algunos problemas de rodilla o de alguna otra situación, podemos seguir trabajando sin ningún problema. Cambio de ejercicio, muchachas. Venga. Seguimos. Recuerden, si les duele la rodilla o la articulación, cambien o vénganse aquí. Si sienten que aún les sigue molestando, podemos trabajarlo en un tapete como el que tenemos aquí en el piso. ¿Sí? Cambiamos, muchachas. Seguimos. Siguiente ejercicio. Si se dan cuenta, es casi lo mismo. Únicamente cambiamos lo que es el otro lado de nuestro cuerpo. ¿Sí? Seguimos, seguimos. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Va a ser una ranita. Igual, con menos impacto aquí y con un poco más de impacto acá. Si se dan cuenta, estoy dejando a uno de los compañeros que tal vez se le complique subir en esta distancia. La compañera no tiene distancia, así que lo puede hacer. Para los que sufrimos de problemas articulares, seguimos ahí mismo. Si nos siguen lastimando el banco, podemos hacerlo en el piso. ¿Sí? Podemos cambiar. Y aquí les voy a presentar otra forma de lo que podemos ayudarnos con un compañero a subir y a bajar. Siempre y cuando no nos molesten, ¿de acuerdo? Veanlo bien. Chequenlo. Es muy importante que me sigan cuidando otra vez articulaciones hasta que estén subiendo y bajando. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Bien? Bien, correcto. Venga. 10. Venga, cambiamos de ejercicio. Va a ser una sentadilla aquí lateral, mientras mi compañera va a estar brincando dentro de la llanta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sentadilla arriba, brincando adentro de la llanta, mientras mi compañero está haciendo un patinador, ¿de acuerdo? La compañera lo tenemos en lo mismo y vamos a intercambiar. Venga, muchachos, que se vea más ágil ese movimiento ahí. Sentadilla lateral. Si se dan cuenta, trabajamos un lado y luego usted tiene que trabajar del otro lado igual. Seguimos con los burpees, mientras la compañera sigue con sus escaladores. Venga, compañeras, vamos. 10. Venga, cambiamos. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Bien, venga, venga, venga. Seguimos con unos burpees y mi compañero viene a cambiar la posición que era la sentadilla con salto. Mis dos compañeras, como no pueden hacer los burpees, vean la modificación que estamos haciendo. Únicamente bajamos, subimos y brincamos. Si no pudiéramos brincar, únicamente elevamos talones. ¿Sí? Inténtalo, inténtalo hasta donde pueda sin lastimarse, muchachos. Venga. Seguimos, seguimos. Venga. Después de este circuito, lo que vamos a hacer es bajar un poquito el ritmo. Si se dieron cuenta, esto estuvo súper acelerado. Vamos a bajar un poco el ritmo. ¿Cómo? Metiendo un cardio más ligero en menos impacto. Venga, Víctor, empezamos. Uno. Desplazamiento lateral, ¿ah? Cuatro. Cuatro. Coordinamos. Derecha, izquierda. Y ahí lo continuamos, ¿sí? Ocho. Nueve. Diez. Venga. Cambiamos, siguiente ejercicio. Vamos a hacer lo que es una sentadilla igual. Recuerden, si les molesta aquí, pueden hacerlo ahí parados. Y si pueden, quédense ahí abajo, ¿de acuerdo? Venga. Ocho. Nueve. Diez. Chequen las posiciones de los compañeros. Uno. Tratando de ejecutarlas lo mejor posible. Tres. Venga. Cuatro. Si se dan cuenta, no bajan mucho debido al problema que trae de rodillas. La compañera igual. Pero aquí no tenemos ningún problema. Diez. Seguimos. Venga, venga, muchachos. Vamos. Venga, cambiamos. Dos. Un desplante fijo. Si pueden bajarlo, bájenlo hasta la parte original que es. Si no pueden, modifíquenlo y únicamente hacemos pierna atrás y lo mismo con el otro lado. Diez. Cambio. Venga, venga. Sigan. Dos. Dos. Se dan cuenta, aquí bajamos hasta la parte de abajo y ahí me quedo. Y lo vuelvo a levantar. Vuelvo a bajar, caí en la posición original y vuelvo a subir. Si no lo puedo hacer, lo modifico como la compañera Pachi. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, con esto terminamos el circuito. Espero que les haya gustado. Hacer un poco de estiramiento. Recuerden, siempre es muy importante hacerlos. De mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias. Seguimos aquí en Al Máximo con muchísima información con este episodio especial de dirigido a la activación física. Nos vamos a ir con fítbol, con Nancy, pero este tiene una particularidad. Se llama dance y baquetas. Le recordamos que no es necesario, a lo mejor si no tiene baquetas en su casa que diga, este ejercicio no lo puedo hacer. Definitivamente si lo puede hacer, busque algo en su casa y hacen unas reglas, unas cucharas. Y la intención es lo que cuenta. Entonces prepárese y ahora sí que ponga mucha atención a las instrucciones de la maestra Nancy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nancy Yunes y traigo para ti fítbol. Fítbol dance, fítbol baquetas y fítbol fuerza y resistencia. Esta es una modalidad en la que trabajamos todo el cuerpo. Trabajamos ejercicios con la pelota y hacemos unas coreografías, ya sea en dance o ya sea con baquetas, acompañados de música. Así es que voy a dejarles los ejercicios. Tú puedes poner la música de tu agrado, de preferencia música que tenga el conteo rápido, para que tú también te obligues a hacer un ejercicio cardiovascular rápido. ¿Vale? Vamos a quemar calorías. Vamos a hacer ejercicios, primero que nada, ejercicios de estiramiento. Hay que estirar para después hacer un ejercicio. En este caso ya estiramos, vamos a hacer los ejercicios con baquetas. ¿Sale? Vamos a hacer un ejercicio en el que sea sentado, pegamos a la pelota. Previo a esto ponemos una base, ya sea un círculo, un aro, una toalla enrollada, para que la pelota no se esté moviendo tanto. Voy a poner mi toalla. Puedes poner una toalla grande, enrollarla y hacemos un freno para nuestra pelota de fítbol. Si es una toalla que haga el círculo completo, mejor. Bien. Pegamos. Pegamos arriba y vamos a ir avanzando por alrededor de la pelota completo, la sentadilla completa. La voy a hacer en ocho tiempos y de regreso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. De regreso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Te quedas abajo, aprietas baquetas y subes talón. Uno, dos, dobles. Vamos a trabajar pantorrilla. Hacemos corteos ocho de cada lado, ¿sí? Después de esto, te subes a tu pelota y vamos a pegar arriba, abajo. Arriba, abajo. Ocho tiempos. Cuando terminemos, pegamos en la pelota. Rebota. Utiliza tu pelota. Si es a tiempo de música rápida. Si tienes miedo de caerte, lento. Y usas un rebote. Podemos juntar estos tres ejercicios para empezar a armar una coreografía. Vamos a hacer ejercicios donde también estemos en piso, trabajando abdomen. Puedes poner una toalla. Yo voy a poner una colchonetita. Si no tienes, una toalla te sirve. Doblada y te sirve. Vamos a agarrar con los pies la pelota y vamos a pegar arriba. Y abajo. Subo y abajo. Subo y abajo. Subo y abajo. Hay que tratar de no llegar hasta el piso para que tu abdomen haga la fuerza de volver a regresar. ¿Sale? Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Y quiero sube ligeramente la pelota y pégale con tus baquetas. Aquí estamos trabajando abdomen, pero también estamos trabajando brazos. ¿Sale? Sujeta fuerte. Si crees que está muy pesado, muy cansado, no la subas. Ahí. Haz fuerza. aprieta tus piernas. Haz fuerza. Y el hecho de estar en esta posición, estamos ya trabajando el músculo del abdomen. Pego. Y le quiero meter un plus. Levanto. Y me mantengo. Recuerda que esto también tiene que ver con estabilidad. Trabajar con la pelota se llama stability ball. Así que son ejercicios en la pelota o con la pelota con estabilidad. ¿Sale? Podemos hacerle pego, me agacho, pego, me agacho, pego, me agacho, pego, me agacho. No puedo agacharme yo tanto. Por el micro. Pero si tú puedes agacharte, hazlo un poquito mejor. Agáchate, pega y sube. Alterna los dos ejercicios de abdomen con los otros tres que vimos y puedes armar tu coreografía completa. Yo soy Nancy, sígueme en Instagram, en Fitball Nancy Yunes y ahí tengo las completas con todo y música por si quieres también darte una idea qué tipo de música te sirve. Tengo completas coreografías sígueme. Gracias.